¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mele, vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Como veis aquí, tengo los Pokémon un poquitín subidos de nivel. He estado subiendo los de nivel porque luego nos enfrentamos contra nuestro rival y tienen los Pokémon de buen nivel, lo he estado viendo. Y nada, no quiero perder ninguna vida, nada, y como veis, hemos tenido de sorpresa que se nos ha abierto el huevo y tenemos a nuestro querido Togepi, que no tiene ningún ataque de nada. Un gruñido, un encanto, un metrónomo, no tiene nada. Le puse el mote de Alex, que es un suscriptor. Y nada, vamos a pasar a enfrentarnos al líder del gimnasio directamente con Pluvio, con Super Colmillo. Yo creo que lo podremos hacer bastante bien, vencernos este gimnasio bastante bien. Y nada, tiene... la verdad es que tiene un Metapod y un Kakuna y después tiene un Exciter. El Exciter tiene... ¡Ay, qué ataque era! ¡Que lo acabo de ver! Cortes Furia. Y la verdad es que ese sí que nos puede dar ahí un poco de complicación, porque quieras que no, es un ataque bastante contundente que va aumentando poquillo a poco y nos la puede liar. Mira, el Metapod no nos quita nada de vida y nos va a venir... ¡Uh! Mierda. ¡Ah, pues falló! Vale, genial. Vamos a darle un ataque rápido para asegurarnos. Así me gusta. Y nos va a venir bien. Pluvio, con un poco de suerte, sube de nivel. Que también nos va a venir genial para enfrentarnos a nuestro enemigo, a nuestro rival, a Wizzak. Casi le hemos bautizado. Y eso nos va a venir... ¡Oh, perfecto! Igual que esta fortaleza. A ver si lo mato y no como con Metapod. A ver, a ver, a ver. Y... ¡Ah, sí me gusta! ¡A dormir! Perfecto. Y se queda nada. Y ahora me saca Scyther. Que esto, los Cortes Furia sí que nos va a dar guerrilla. A ver, a ver si tenemos suerte. Ataque rápido. ¡Buah! Ese ataque rápido ha dolido, ¿eh? Ese ataque rápido. Corte Furia de 24 a 16. Es que ese Corte Furia ahora va a pegar más. A ver, puedo sacar a Suryaga. A ver, yo creo que Suryaga puede aguantar otro Corte Furia. Ataque rápido. A ver, con... Rapidez o Mordisco. Voy a darle a Mordisco. Malicioso. Me baja la defensa. Mordisco. A ver cuánto le quito. ¡Uf! No le quito mucho, ¿eh? Vamos a darle a Rapidez. Ataque rápido. Que poco me gusta. A tres. Rapidez. ¡Uf! A ver, me la puedo... Es que con Jampier... Yo creo que... A ver qué ataques tenía este estado. Sonífero que no creo que le haga efecto. Látigo Cepa. Vamos a darle a Jampier. Por el que dirán. Y vamos a darle Hoja Afilada. Que yo creo que no le puedo hacer mucho. Ataque rápido de 42 a 32. 10. Vamos a darle... Malicioso. Nos baja la defensa. Hoja Afilada. No lo matará. No lo mata. No le quita nada. Mochila. A ver qué tengo. Poción. Y no tengo nada mejor. Super poción. Pues voy a darle super poción. No, yo creo que una simple poción. Una simple poción a nuestro... Rattata es suficiente. Ataque rápido que lo aguantamos bien. Y a ver si tenemos suerte. Y Pluvio. Con un hipercolmillo termina con él. Vamos a ver. Malicioso. Pero falló. Pues amigo. Un hipercolmillo. Malicioso. No me hace nada. Así que... Nos llevamos otra medallita. Sí, sí, sí. Perfecto, chavales. Perfecto. Subiremos de nivel con Pluvio. Genial. Y a ver si subimos alguno más. Suriaga. No. Y Jean-Pierre. Tampoco. Bueno, bueno, bueno. Oye. Una medallita más. Y 1600... De... 1600 moneditas. Ventajitas. Hasta nivel 30. Bueno. MO corte. Que no me la vas a dar, ¿verdad? Uh, MT49. A ver. Tengo que enseñarle algo interesante a nuestro... A nuestro Jean-Pierre. Hombre. Y si pudiese aprender algo... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El Togepi. Y así podríamos utilizarlo. Pokeballs. Caña vieja. Destello. Sí que va a poder usarlo... Yo creo que nuestro Togepi. Ah, sí. Me gusta Togepi. Lo he aprendido. Vale. Y a ver. Corte Furia. ¿Quién puede aprenderlo? Nadie. Solo será tipo bicho. ¿Y Bofetón Lodo? Uh. Jean-Pierre. Pues vamos a darle a Jean-Pierre a... A Bofetón Lodo. Y vamos a quitar el destello que acabamos de enseñar a... A Alex. Así que destello fuera. Vale. Genial y maravilloso. No, no me fastidies. Que he quitado... Polvo veneno. No se puede quitar la MO destello a Jean-Pierre. ¿Me lo estás diciendo en serio? Y... Cago en la leche. Bueno, vamos a curar. Voy a ir a la tienda. Vamos a ver si hay alguna MT que pueda comprar Porque es que esto va a ser una ruina Así que las MOs no las puedo quitar Esto no lo recordaba, ¿eh? Esto no lo recordaba Esto me va a perjudicar Seguro A ver A ver, ¿qué podemos comprar aquí? Comprar Carbón Mejor ataques tipo fuego Poción no puedo comprar Repelente, antídoto, antiparalizante Carta flor, ¿esto qué es? Carta con dibujitos Pues ¿No se pueden comprar aquí o qué? ¿No me regalas nada? Pues A ver Vamos a ver Nuestro contrincante tiene Un Gastly y un Zubat Yo creo que el Gastly Lo puedo matar con Jampier Para que también suba de nivel El Zubat saco a Suriaga Y Dios dirá Dios dirá Dios dirá A ver, ¿qué pasa? Hola, Wizak Sí, sí, sí Yo he matado al Team Rocket Tú no te preocupes Que yo me encargo de él Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer contra Wizak? Vale, vale, vale Vamos con un Un Bofetón Lodo No, yo creo que hoja afilada Es suficiente Lengüetazo Es más rápido que nosotros Golpe crítico Paralizado Oh, qué rabia A ver cuánto le quito No le quito mucho, ¿eh? No es muy efectivo Vamos a darle Vamos a probar el Bofetón Lodo Lengüetazo no me hace nada Va, venga Nos va a dar guerrita Este tío, ¿eh? Este querido Pokémon Lengüetazo Y es que se repite Bofetón Lodo A ver cuánto le quita Es muy efectivo Bajo su precisión Lengüetazo Fállalo ¡Bien! ¡Vamos hoy! Y otro Bofetón Lodo No le termina de matar Es muy efectivo Y vamos a darle Una hojita afilada Así me gusta Y muere Sí Muerto, muerto, muerto Genial y maravilloso ¡Eh! Subimos de nivel Perfecto Y un Zubat A ver Yo creo que Es que No, vamos a ir con Con Jampier Y vamos a tratar de matar a este Zubat Sin utilizar al Rattata De tal manera que con el hipercolmillo Bueno, confuso aún encima Está confuso pero Ataca No A ver Vamos a cambiar de Pokémon Zubat contra Zubat Venga Tengo Mordisco Vamos a darle Zubat contra Zubat Tiene Mordisco Y yo tengo Rapidez Es más rápido que yo No me lo puedo creer Qué mala suerte No le quito mucho Pero bueno No me afecta Vale Genial Que siga utilizando Supersónicos Vale Supersónico No me afecta Genial Y maravilloso Uff Vale, vale Otro Supersónico Sería brutal Ese Mordisco No me ha gustado A ver si le mato De esta Si Bien, bien, bien Zubat Sube de De nivel Ah no No sube Y ahora Aquí lava Aquí viene lo Duro Chavales Vamos a usar a Pluvio Y necesito que ese hipercolmillo Acabe con él Nuestro querido Hipercolmillo Acabe con él Porque es que Si no vamos a estar Altamente Jodidos Un hipercolmillo Somos más rápidos Que él Malicioso Vale Pero falló Uh Uh Esto me puede dar El combate Vale Pantalla humo La precisión Va a bajar Por favor No falles Por favor No falles Bien Acabamos con él Vale Perfecto Vale, vale, vale Uff 400 86 puntitos Eh Has ganado Porque mis Pokémon Eran débiles Uh Jumpier Está evolucionando Vale Vale, vale, vale Perfecto Estupendo Uh Que bonito Jumper Bife Bilef Perdón Vale, vale, vale O de los Pokémon débiles Ya sean Pokémon o entrenadores Da igual quién o qué Seré fuerte y acabaré con los Enclenques Eso también va por el Team Rocket Pero yo me he encargado del Team Rocket Nosotros nos hemos encargado del Team Rocket Así que Nada, chavales Vamos a ir a curar Punto número 1 Y me da a mí que lo vamos a ir dejando por aquí Me da a mí que sí, eh Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Oh no, venga Vamos a intentar capturar A ver, vamos a ver cuántas Pokéballs Y como es primer Pokémon de ruta El Encinar Porque yo creo que se pueden capturar A ver Siete Pokéballs y tres Superballs He ganado un par de Pokémonedas Así que vamos a comprar alguna Superball más A ver Comprar Superpoción Ah, no hay Superballs Bueno, vamos a comprar tres Pokéballs más Así hacemos diez Y, y, y Ya, a este creo que me da El de la casa de arriba yo creo que me daba Unas Pok Pero le tenía que darle a Encina esta de aquí O la vaya a lo que fuese lo que hay aquí Una Bonguribla Vamos a darle Y a ver si nos da una Pokéball ahí rarita Venga Una Cebobol Vale Perfecto Esto también nos va a ayudar a capturar Recoge lo de los árboles y tráemelos ¿Tienes Bonguri? Pues sí Te haré una Gol Pues toma las dos Venga Mañana volveré por ella No te preocupes Y nada, chavales Vamos a darle al Encinar Este que me cuenta ¿Me das algo? No me perderé Tranquilo ¿Y tú? Vienjecita Pues no Vamos a darle aquí A ver qué tenemos que hacer ¡Uh! Primer Pokémon de ruta Vamos a ver Vamos a ver Un Odis Otro tipo planta Cago en la leche No es lo que mejor me viene Aunque este siempre me ha gustado Y, y, y Vamos a darle un Destello Oh, fallé Absorber No me va a hacer mucho Nivel 5 No hay que rechazar ningún Pokémon Destello Así me gusta Y yo creo que voy a intentarlo ya directamente Vamos a darle A ver si Una Pokéball Directamente A ver A ver si se quiere venir a nuestro equipo Venga, venga Uno Dos Tres ¡Uh! Y se viene a nuestro equipo Vamos a ver Vamos a ver Que Mmm Que motecito le damos Vamos a Voy a ir directo al último comentario No tengo tampoco muchos comentarios Voy a darle al último comentario que tengo Que se va a llamar Cristian Slava Pues le voy a llamar Slava Me gusta Así me gusta Vamos a darle un mote Claro que sí Y se va a llamar Slava No como la sala, eh No como la joy Slava Es La Va ¿Verdad? Slava Así me gusta Genial y maravilloso Amiguitos Pues nada chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Dar un like por esa medallita que hemos conseguido en el día de hoy Y esa victoria frente a nuestro rival Y nada, ya sabéis que podéis suscribiros al canal Y dejarme un comentario, lo que vosotros queráis Activar la campanita Y llegaros hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!